Muy buenas noches a todos ustedes, altamente agradecido por conectarse en la noche de hoy y más en participar en esta semana de unos temas tan importantes, tan interesantes y vitales para nuestra profesión. Para la noche de hoy tendremos tres presentaciones y ponencias muy interesantes las cuales cada una va a tener un tiempo de 20 minutos y al final de las tres ponencias vamos a dar inicio a preguntas y por favor invito a las personas que se van conectando a que tengan sus preguntas en el chat para después brindarles una respuesta. Para la primera charla tenemos a la doctora Jenny Cárdenas, ella es intensivista e instructora asociada del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá y Universidad del Rosario. La doctora Jenny Cárdenas nos va a hablar el día de hoy sobre sepsis y choque séptico, la próxima definición. Muy buenas noches para todos. Quisiera chequear que me están escuchando bien. Hola doctora, buenas noches. La vemos y la escuchamos viendo. Eso, eso quería ver, entonces voy a minimizar acá. Pues muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer y un gusto estar acá en nuestro escenario, en AMSI, sean todos ustedes bienvenidos. Tenemos una semana académica supremamente interesante, como ya lo han visto y lo hemos podido discutir. Para mí es un honor iniciar la noche de hoy con este grupo de conferencistas y que espero que sea muy provechoso para todos las discusiones que vamos a tener. Agradezco al comité organizador, a la doctora Borré, que es la presidenta del comité de sepsis y de choque séptico. Y pues nada, contenta porque es un tema que nos involucra a todos, no solo intensivistas, si hay médicos generales, terapeutas, enfermeras. Son muy bienvenidas también sus preguntas. Es un tema que además de que nos concierne a todos, pues la mortalidad es tan alta que se ha vuelto un reto para cada uno de nosotros lograr intervenir en su manejo de una forma oportuna para que los desenlaces sean diferentes, para que los desenlaces cada vez sean mejores en nuestros pacientes. Ese es nuestro reto, no solamente, digamos, personal o de esta asociación, sino debe ser a nivel mundial y global. Debo decirles que el tema estuvo un poco, o mejor, el título de la charla es retador. Se ha dicho que es séptico, la próxima definición. Entonces dije yo, bueno, la próxima definición, ¿no? O sea, ya pareciera que todos tenemos muy claras las definiciones actuales, pero por qué hablar de la próxima definición tan tempranamente. Y es que he tenido la oportunidad de trabajar y de estar en diferentes escenarios con personas que están llevando la sepsis y el choque séptico a otro nivel. Uno de ellos es el doctor Craig Cooper Smith, que es el autor de las nuevas guías de Surviving Sepsis. Recordemos que el doctor Philip Dellinger pues ya está mayor y de salida y el nuevo encargado es el doctor Craig Cooper Smith, que por cierto tendremos el honor de invitarlo en diciembre, pero de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, pues tuve la oportunidad también de contarle que tenía esta charla y que me diera como unas bases de lo que podríamos hablar. Ah, no, no me... Ah, ya, perfecto. Estos son pues mis creenciales. No tengo ningún conflicto de interés diferente a mostrarles esta charla nuevamente por ser retadora. Es como más mi perspectiva y como fundamentada en los, por supuesto, en la mejor evidencia, en los artículos que pude tener acceso, pero pues no es precisamente como la apertura real a la definición o los criterios que vayan a o que se estén pensando en cambiar. Entonces, los objetivos que me he planteado para esta charla es un principio, pues de dónde viene, ¿cierto? ¿Qué historia tenemos nosotros de pronto en el cuidado intensivo? ¿El presente es en qué estamos? ¿Cuál es nuestra definición actual? Y un poquito del futuro, qué viene y cómo vamos a llegar allá nuevamente muy desde mi perspectiva y, por supuesto, desde una conversación muy enriquecedora con ellos. Entonces, el contenido de mi charla es un poco definir el futuro, porque si hablamos de próximo y lo que viene, y sin querer ponerme muy filosófica que eran de las materias que menos me impactaban hace muchos años, digamos, en el colegio, pero sí como tratando de definir hacia dónde vamos. Vamos, por supuesto, a hablar del pasado, historia del cuidado intensivo, historia de la definición de sepsis y choque séptico, el diagnóstico y tratamiento de precisión, qué es lo que viene, y creo que muy alineado a una, a la siguiente charla que es del doctor Molano, hablando pues del diagnóstico de precisión, luego sí, nuevamente próxima definición, siguiente fase en cuidado intensivo y vamos a concluir. Espero nuevamente pues no aburrirlos. Entonces, empezamos un poquito con qué es eso del futuro. Pues es una categoría temporal que aún no ha sucedido y no está determinada de manera completa, no tiene un inicio, pues digamos que el inicio estaría después del presente y final no se sabe cuándo va a ocurrir. Está llena de diferentes características que la hacen, que hacen al futuro una palabra y un entorno atractivo y es que tiene incertidumbre, posibilidad y expectativa. Es decir, que va a depender de cada uno de nosotros, de nuestro comportamiento por supuesto actual, de nuestra disposición hacia el futuro, el desarrollo que viene, ¿cierto? Entonces es parte de la estructura temporal que sólo puede conocerse a través de su relación con el presente y el pasado y es ahí donde logro conectar un poquito el presente y el pasado de la definición de sepsis. Este es un artículo muy interesante que habla como redefining the critical illness, las nuevas, redefinir la enfermedad crítica en cuidado intensivo. Fue publicado, trabajado en el 2022, publicado en el 2023 y de pronto ahorita al final lo puedo poner en el chat para que lo descarguen fácilmente. Es muy completo y ahora un poquito de la historia del cuidado intensivo. Miren cómo nuestra historia como sociedad es mucho más reciente, pero como especialidad formada, o mejor dicho, formalmente estipulada, es reciente, desde 1900, no sé, más o menos alrededor de 1960 cuando se empiezan y todo esto por la enfermería, por supuesto, a determinar que la unidad de cuidado intensivo es donde deben ir los pacientes más críticos y desde ahí empiezan una serie de acontecimientos importantes a ocurrir y a esto lo llamamos como lo fundamental en cuidado intensivo, lo inicial, la creación. Luego viene un periodo de aceleración que si somos estrictos estaría terminando en este momento o más o menos en un futuro próximo y viene ya el futuro que vendría siendo como lo de diagnóstico de precisión, pero vamos a hablar en detalle de cada uno de estos. Entonces hablemos un poquito del pasado, de esas bases, de esos inicios que es desde 1955 hasta 1980. Como ya lo dije, se establecían los grupos de pacientes más críticos en unas unidades bajo el mismo espacio con el objetivo de tener un chequeo más cercano y de ahí empiezan a desarrollarse grandes avances como la ventilación mecánica y todos conocimos cómo empezó esto desde el punto de vista, digamos, más fisiológico al pulmón de hierro, hacer una ventilación mecánica, digamos, negativa y no como positiva como lo tenemos en este momento. El monitoreo fisiológico continuo, más o menos hace 1967, que Swan y Gans hacen toda la invasión en los cerdos y esto nos da unas buenas bases para continuar. Posteriormente viene que en Estados Unidos definieron que la mayor relación enfermera-paciente es lo que realmente cambia los resultados en nuestros pacientes y esto me generó un interés particular, digamos que el artículo lo menciona, pero le hace un especial énfasis en que esto es lo que realmente salva las vidas, la relación de enfermeras y pacientes. Las prácticas estandarizadas empiezan a tener, empezamos a contar con protocolos generalizados y ya se consolida la especialidad médica como tal. Entonces se considera en ese momento la fisiopatología, el compromiso orgánico de la enfermedad crítica y que la unidad de cuidado intensivo es ese espacio donde queremos mantener la homeóstasis de nuestros pacientes. Y si bien estamos hablando del pasado, hay mucho que se sigue fundamentando en estos criterios del soporte médico que le hacemos a cada uno de los órganos y que posiblemente no ha cambiado mucho. Entonces eso en cuanto a la parte de los inicios, ya vemos cómo en el periodo medio de aceleración que llaman y que viene desde 1985 más o menos hasta el 2020 empiezan a aparecer, por supuesto, la medición de los laboratorios rutinarios, las clasificaciones de los pacientes y esto sí que nos cambió mucho la forma en la que medimos nuestros pacientes, en la edad que los clasificamos y en las que empezamos a medir también como los resultados, ¿cierto? Entonces aparece Apache y vemos cómo se mantiene y cómo nosotros queremos esas clasificaciones que nos permitan también no solamente definir el paciente en un grupo, en una corte específica, sino quizá también compararnos con los demás en cuanto a nuestros resultados. El SOFA score y acá un poquito con la definición de sépsis y choque séptico, MIUS o NIUS 2, ¿cierto? Entonces este periodo de aceleración que ya lo hemos definido en el tiempo, empieza la investigación translacional, los primeros pasos, fisiopatología de la respuesta del huésped y acá es donde ya los amantes y los apasionados de la medicina y de estas ciencias básicas empezamos a encontrar un poquito de relación entre lo que se estudiaba y posiblemente lo que podíamos observar en nuestros pacientes, los sistemas de clasificación cuantitativa, estandarizar, estandarización de la definición de los síndromes, pero ojo porque acá hay una cosa muy importante que quiero que empecemos a identificar y es un poco la definición de los síndromes clínicos. Nosotros tenemos síndromes clínicos, SREA, SIRS, sepsis, todo es de variables o de signos clínicos o de signos y síntomas que son digamos que evidentes a la hora de valorar el paciente, pero se requiere una mejor organización y una colaboración multidisciplinaria para que se puedan garantizar los mejores resultados en los pacientes críticos, ¿cierto? Esa fue como que lo que fundamentó. Sin embargo, los conceptos actuales de la enfermedad no capturan la complejidad total de la enfermedad crítica y entiende a esa enfermedad crítica como cualquiera de estos síndromes que tenemos, inclusive el delirium es uno de ellos que aún cuando uno considere que es una patología específica, tiene toda una amplia gama de manifestación desde hipoactivo, desde subclínico hasta el hiperactivo y estamos hablando de la misma patología o al menos del mismo síndrome encasillado, lo mismo ocurre con SREA, tepsis, pancreatitis, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir hacia un poquito hacia finales de este último, de este último periodo de aceleración donde vienen las ciencias ómicas, las ciencias de datos, los big data y el matching learning a enseñarnos o simplemente incluso el artículo lo trae así como esa heterogeneidad en los síndromes comunes en la UCI, o sea, ¿cómo llegamos a clasificar clínicamente un síndrome o clínicamente una enfermedad teniendo debajo tanta variabilidad del origen de las enfermedades? Entonces sepsis y choques sépticos, sí, pero ¿cuántos microorganismos, cuántos focos o cuántos compromisos orgánicos? Lo mismo pues para el SREA, en el SREA pues ni se dedica que estamos hablando de cosas, digamos, de causas intrapulmonares e incluso extrapulmonares, ¿cierto? Y esto simplemente pues ayudado o enfocado en datos de expresión de genes, en los algoritmos de agrupamiento jerárquico que nos ayudan a descubrir y validar subtipos de pacientes y acá ya empezamos a ver un poquito esta clasificación por fenotipos, ¿cierto? Que comparten respuestas transcriptómicas a la infección específica y en esto los pediatras y hay algún grupo de intensivistas pediatras, ellos están un poco más avanzados, ellos ya pueden incluso definen qué pacientes van a ser más respondedores o no específicamente en sepsis, pero al final la conclusión hasta el día de hoy, digamos que tengamos a la cabecera del paciente sigue siendo que hay una importante variabilidad clínica de los resultados que hace que yo tenga dos pacientes acostados en, pues o mejor, separados por una pared, con una infección de una sépsis de bebidas urinarias o un choque séptico con la misma edad, el mismo género y que hace que a una persona le vaya de cierta forma o de hecho que yo tenga que hospitalizarla en la unidad de cuidado intensivo y a otra simplemente con un manejo incluso ambulatorio pueda responder y la respuesta cada vez está más enfocada, por supuesto, a esos perfiles, a esos perfiles genéticos, a esos biotipos y a las respuestas diferentes desde el punto de vista transcriptómico y genómico que tienen estos pacientes. Entonces un poquito hacia el futuro, pero esta ya la voy a agrandar enseguida, es como que viene, ¿cierto? Que viene y que nos va a ayudar, digamos, a redefinir esta enfermedad, es un poquito la medicina translacional y de precisión, por supuesto, es una necesidad apremiante, debemos reconsiderar la aproximación y clasificación de las diferentes enfermedades clínicas, como ya lo dije, sobre todo en fases más tempranas, yo creo que al final cuando tenemos pacientes que ya están acostados o que ya han consultado por urgencias nada más, ellos mismos han dejado pasar mucho tiempo y es que más o menos así se les ha indicado, que si no son tres días de fiebre, si no responden al tratamiento con acetaminofén o con diferentes tipos, pues que no consulte por urgencias, entonces ya cuando los vamos a coger están en una fase muy tardía. Entonces el ideal y esa necesidad es de coger, ojalá, estoy hablando un poquito más del futuro, de una forma más temprana a los pacientes o por lo menos considerar a quién le va a ir bien y a quién realmente no. Y eso es lo que viene quizá en el cambio radical, en esta tercera fase de desarrollo, que tenga en cuenta las investigaciones translacionales en cuidado intensivo, que nos permita hacer un diagnóstico y una clasificación de precisión, teniendo en cuenta la biología de base, no solamente, y pues teniendo en cuenta por supuesto que hay cosas que van a ser modificables y otras no modificables y revisar el estado de la enfermedad en la que se encuentre, porque nosotros, independiente del estado en el que se encuentre el manejo, pues sigue siendo el mismo, no nos cambia el manejo desde el punto de vista de resolver el foco, de la reanimación hídrica, del inicio de los antibióticos, por supuesto con las medidas previas de la toma de los cultivos y demás, pero esto si empezó tempranamente o tardío, aún no nos cambia. Entonces estos síndromes clínicos en UCI realmente es que son clínicos, no tenemos una característica de una biopsia que nos define y que nos establezca que esto es o hace diferente o que hay una mutación genética que nos establezca el tiempo de evolución o un cultivo o una prueba serológica específica que incluso diga que el paciente está en sepsis. Muchas veces, y todos hemos sido testigos de esto en la unidad de cuidado intensivo, llegan pacientes con diagnóstico de sepsis que no era una sepsis, con diagnóstico de delirium y tiene una sepsis enmascarada, entonces tenemos los dos escenarios y es una entidad que es clínicamente reconocible y eso lo que nos ha dado, digamos, las definiciones de sepsis y de choque séptico actualmente, pero que sigue siendo, digamos, como que pescar en mar abierto, o sea, sigue siendo muy grande la definición muy amplia para una enfermedad tan específica. La tergeneidad por naturaleza, entonces múltiples orígenes como ya lo definimos, diferentes fases y por supuesto la respuesta del huésped y es que, bueno, ya nos vamos a meter un poquito como en esta respuesta del huésped que nos ayuda en la última definición. Entonces, entremos un poquito también ahora en la historia de la definición de sepsis y choque séptico, el consenso de 1992, que fue donde empezaron a reunirse diferentes médicos especialistas, patólogos incluso a nivel mundial, predominantemente de los países desarrollados y esa es una de las grandes dificultades o mejor de los grandes retos y críticas que se les hacen tanto a las definiciones como a las guías en general. Entonces, en este al menos se puede hablar de septicemia, recordemos que septicemia es muchos años más atrás, pero se traen estos dos diagnósticos que es sepsis severa, que es la complicación de la sepsis con difusión orgánica aguda y el choque séptico, que es una sepsis complicada, por hipotensión refractaria, a reanimación hídrica e hiperlactatemia. Estos eran considerados, digamos que los criterios más importantes, entonces SIRS, ¿cierto? Que ya todos conocemos muy bien las características de SIRS. Sepsis, entonces venía siendo SIRS, más una infección probada o presunta. Sepsis severa, que tuviese un compromiso orgánico y choque séptico, hipotensión y que no responda adecuadamente a la resucitación con líquidos, pero si somos juiciosos, pues se le pueden hacer muchas críticas, por supuesto, pero es la base que querían hacer las asociaciones, las agremiaciones de médicos y por supuesto de cuidado intensivo en Estados Unidos con el objetivo de ir enfrascando o de ir cortizando cada vez más nuestros pacientes para tener una mejor respuesta a ello. Entonces está nuestro Sepsis 1, luego viene en el 2003, más de 10 años posteriormente la segunda definición de Sepsis y habla ya entonces de unas características de un compromiso de que Sepsis tiene que ser que la infección esté documentada o sospechada, pero nuevamente la sospechada puede ser muy amplia, con unas variables generales, con unas variables inflamatorias, o sea, ya de laboratorio, las variables de laboratorio, unas variables hemodinámicas y acá recordemos que para esa época era muy importante tener todos los pacientes que entraran en la unidad de cuidado intensivo, tenían que tener una invasión y podíamos establecer adecuadamente diferentes medidas hemodinámicas y una variación, y las variables de disfunción orgánica, con las variables de disfunción o de compromiso de la perfusión tisular hiperlactatemia o el retraso en el generado capilar. Esa fue la segunda y ya en el 2016, y desde entonces contamos con la tercera definición de Sepsis y choque séptico publicado en JAMA, que nos habla específicamente que qué es lo que pasó acá, retiró el Sepsis severa, y es que no era muy claro entre la disfunción de órgano o no para choque séptico, porque muchas veces el choque séptico pues ya venía con disfunción de órgano, entonces le quitó ese término de Sepsis severa, porque incluso, bueno, hay varias consideraciones, pero las más importantes era que la mortalidad era diferente en los pacientes que tenían choque séptico, porque como que con el término de choque séptico, el clínico, el médico, entraba a hacer unas intervenciones más rápidas, unos, digamos que acá ya un poco basados en las guías de Surviving Sepsis o en la reanimación guiada por metas, entraba a hacerlo mucho más rápido, en cambio en Sepsis se quedaban como más tranquilos y eso fue lo que determinaron diferentes estudios con el objetivo de continuar o de llevar más la mirada al choque séptico y de actuar igual de rápido en general en esta patología, entonces quedó como Sepsis y choque séptico. Esto desde el punto de vista de investigación, claro, entonces tenemos diferentes, digamos que es muy amplio los resultados en cuanto a mortalidad, en cuanto a coortización y demás y ahora pues se hace mucho más fácil, entonces Sepsis queda como esta sospecha de infección o sospecha o documentada o infección documentada con un aumento en dos puntos del SOFA score que nos habla de disfunción orgánica. Muy importante este término, entonces ya con la introducción del SOFA score es mucho más fácil que si el quick sofa, el quick sofa recordemos es simplemente para alertarnos que pueda ser relacionado con infección o que debe ingresar a la unidad de cuidado intensivo, pero no para el diagnóstico como tal, o sea, como para advertir que puede tener, es más fácil, es más simplificado, pero la unidad de cuidado intensivo o para su ingreso, mejor dicho para su ingreso y ya la unidad de cuidado intensivo debemos completar el SOFA score para establecer exactamente los resultados de este paciente en Sepsis o choque séptico, perdón, ya hablamos que es Sepsis con el requerimiento de vasopresor para mantener una tensión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y que tenga lactato mayor a 2 a pesar de una reanimación adecuada de líquidos y ahí donde la discusión de la reanimación adecuada de líquidos que lo trae Surviving Sepsis Campaign diciendo que tiene que ser aproximadamente de 20 a 30 mililitros por kilo o los aproximadamente pues 2 litros en la reanimación. Esto al final lo importante es y también que en el momento en el que se hace que si entonces le iniciamos el vasopresor posterior a la reanimación hídrica, lo ideal es iniciar lo que el paciente necesite tan pronto como sea posible, podemos iniciar el vasopresor al tiempo y por supuesto continuar o seguir con la reanimación hídrica y todas las demás ítems o recomendaciones que nos hacen las guías. Sin embargo esto tiene unas utilidades por supuesto gigantescas que nos permite coortizar los pacientes en investigaciones mucho más claros los resultados hoy, hay mejoramiento de la calidad, en pronóstico podemos saber más o menos según la edad del paciente, el tipo, la infección que tenga, si es recurrente o no, pues podemos hablar un poquito del pronóstico y esto sí que nos ayuda mucho en la unidad de cuidado intensivo a establecer conversaciones, comunicación, incluso medidas con el paciente y su familia, el choque escéptico entonces empieza a tener un riesgo de mortalidad mayor al 40% y lo conocemos y también sabemos que la mortalidad depende donde el paciente llega y llega me refiero a la institución de salud y es si es un país desarrollado en vías de desarrollo o simplemente subdesarrollado, si es de bajos o de medianos o de recursos limitados, eso hace que la mortalidad cambie muchísimo, entonces sí se pone uno a pensar además de la definición y en la próxima definición pues que debemos seguir trabajando en estos resultados, sin embargo dentro de las limitaciones que trae es que no identifica respondedores de no respondedores al tratamiento y acá entonces ya nos empezamos también a tocar el terreno de lo que viene y es los predictores, cierto, hay esto que responde, que nos clasifica un paciente entre si es respondedor o no, habla de predicción, entonces ya hablamos de marcadores, bimarcadores o de evaluación a la cabecera del paciente que nos hable de si el paciente requiere o no esa medida, lo cual podemos estar hablando un poquito ya más de precisión, hay limitación en la clasificación por síndromes clínicos y no por procesos biológicos subyacentes que lo voy a estar haciendo durante toda la charla, nos hace falta conocer un poquito más que está pasando por digamos que bioquímicamente, incluso genéticamente las alteraciones y demás y esto nos hace llevar a la siguiente pregunta y es ¿la actual definición es adecuada para su propósito o si un nuevo enfoque es de pronto necesario? Entonces vamos a ver qué ha pasado, perdón, me quedan dos minutos, ya nos hemos pasado un poquito para que por favor sintetizamos la siguiente, si me disculpa, pero me hicieron énfasis en el tiempo. No, 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 está perfecto, está muy bien debí yo haberlo hecho, pero no, no me queda mucho, ya digamos que las bases las hemos discutido, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en el diagnóstico y en el tratamiento en otras enfermedades como por ejemplo este linfoma Hodgkin, lo que quiero decir acá es que hasta finales del siglo XX ya hablan de una traslocación específica del factor y esto hace que el paciente sea respondedor o no a una terapia en específico, o sea ya queremos llegar, pero en cuidado intensivo seguimos con un enfoque muy impreciso, impreciso digo porque nos basamos en síntomas, en signos y síntomas clínicos como la taquicardia cuando sabemos que viene desde diferentes patologías muy distintas o digamos en un área muy lejana del uno a la otra, no sugiere causas encadenantes, hay diferencias enormes en el manejo y ninguno es un tratamiento específico de la taquicardia aun cuando lo tengamos en cuenta, el nuevo modelo que requiere mayor precisión en el diagnóstico, permitir distinguir mejor el estado de la enfermedad y enfocar los tratamientos para alteraciones fisiológicas más específicas. ¿Cómo la clasificación de los subtipos biológicos puede mejorar el manejo? Acá era lo que les contaba más o menos, si hay una dirección específica, si hay respuesta o no a la enalidomida, eso nos hablaría y nos abriría un espacio gigantesco, sin embargo en sepsis deberíamos nosotros cada vez saber más o poder clasificar a los pacientes si son respondedores o no respondedores, por ejemplo a corticoide. Y es que el TNM en oncología hizo un antes y un después y ya esto es parte también como de las conclusiones como ciertos puntos nos cambian todo el manejo, pues en cuidado intensivo hoy estamos hablando de un enfoque o del piro como de la predisposición de tener en cuenta predisposición, insultos, respuesta y disfunción orgánica y que nos ayuden a comprender un poquito más esa complejidad de las enfermedades críticas y sus determinantes biológicos. No solo la clasificación pronóstico, sino también predictiva y centrarnos en las medidas que puedan mejorar los diferentes resultados. Y acá en el diagnóstico de precisión habla de algo súper importante y que me llama mucho la atención y es de ese rasgo tratable. ¿Qué es tratable y qué no es tratable? ¿Qué podemos centrarnos a modificar en nuestros pacientes? Y habla un poquito también de los biomarcadores, que hace referencia a ese rasgo, no solamente como la definición de descueta que conocemos, sino como ese rasgo que corresponde a la con la anomalía biológica de interés y eso sustenta una predicción sobre cómo responderá un paciente al tratamiento. ¿Qué tiene en cuenta? Puede ser desde, o ese biomarcador puede ser desde el punto de vista transcriptómico, genómico, de imágenes de variables clínicas y de medidas rutinarias, incluso cuando ya estamos pudiendo predecir que por la variabilidad de la frecuencia cardíaca en milisegundos, cómo eso nos puede repercutir más adelante en la respuesta a diferentes tratamientos. El estado de la enfermedad ya no es uno a uno, ya no es un microorganismo que genera una infección, sino es de muchos factores que influyen para que la respuesta sea también muy amplia. Ciertos estados pueden alcanzarse por diferentes vías y acá nos trae un modelo, digamos ya un poquito más circular de cómo la pancreatitis, incluso la cirugía, el trauma y la infección pueden tener diferentes vías que convergen en un mismo punto, aun cuando si el inicio, el insulto inicial es igual o no, el estado fisiológico resultante puede caracterizar mejor el estado actual del paciente que simplemente una, un punto causal. Otra cosa importante es la señalización del tolerante receptor en la enfermedad clínica. Sabemos que esta se puede expresar por diferentes endotoxinas de forma exógena o endógena por el grupo M, la cirugía alurónico y demás y que nos llevan a seguir concretando la heterogeneidad biológica y esto requiere nuevos ensayos clínicos aleatorizados. Y miren cómo ya desde el 2018, este estudio lo hizo Philip Dellinger, ya empezó a decir, bueno, ¿por qué no hacemos un ensayo clínico? El eufrates randomized clinical trial donde ellos podían administrarle polimixina en hemoperfusión para definir la mortalidad a los 28 días para aquellos que tenían mayor nivel de endotoxinas en la sangre. Es decir, que ya nos hablaba de una viabilidad de utilizar un biomarcador para identificar rápidamente el subgrupo específico de pacientes esperados para ser más receptivos al tratamiento. Sin embargo, si bien es un, digamos, en cuidado intensivo es el estudio que más nos puede estar hablando de estas diferencias en el manejo de los pacientes, no solamente desde el punto de vista sindromático, sino ya de un nivel de endotoxinas, también nos trae claramente los retos en identificar el rasgo tratable. Ya voy a terminar, definir los subgrupos apropiados, desarrollar biomarcadores predictivos y diseño de medidas realistas de respuesta al tratamiento. Entonces, el modelo conceptual moderno debe traer e implicar tratamiento y pronóstico, y cuando pueda ser este manejable o no, énfasis en hallazgos moleculares y cuáles son rasgos a tratar. Sabemos que no hay unos que no son, o sea, que no vamos a entrar a modificar esos rasgos biológicos, pero sí saber si son más respondedores o no, y pues que este es uno de los posibles modelos que yo les traigo, pero si estamos listos para el cambio o no, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué tan próximos vamos a tener esta definición? Definir qué biomarcadores moleculares o cuál va a traer, qué puede traer posiblemente la siguiente definición, biomarcadores moleculares, individualización del tratamiento y modelos predictivos con inteligencia artificial. Entonces, acá es súper bonito este modelo que, como les digo, es uno simplemente de muchos que se pueden presentar de la siguiente fase en cuidado intensivo, y es que si bien el paciente se presenta con diferentes síntomas, sea de origen, infeccioso, pancreatitis, trauma, cirugía, nosotros podamos en diferentes tiempos tomar muestras sanguíneas para poder, en diferentes tiempos y frecuencias, para poder identificar, y acá no me he movido, unas características biológicas claras en nuestros pacientes, y esto nos enmarca a los pacientes en diferentes grupos, fenotipos, con machine learning, luego, y la inteligencia artificial nos puede ir definiendo, pero también tenemos que tener en cuenta que el paciente no es estático, puede girar entre uno de estos grupos, y eso es lo que hace pues que sea cada vez más tentador. ¿Cómo vamos a llegar allá? Perdón, doctora, aquí hay un minuto. Ok, sí, es súper, súper distante lo que queremos, la perspectiva de dónde queremos llegar, tenemos que seguir fundamentándonos en ciencias básicas, desarrollo de biomarcadores, medición de resultados, integración de datos, diseño de nuevos ensayos, y la colaboración tiene que ser mundial y cada vez más global para que esto se pueda dar. El manejo de los pacientes con cáncer, como lo dije, se transformó en 1933, el de cardiología a partir del Framingham Heart Study, y nuestro enfoque en sepsis, un poquito ya hablando de lo que vamos a necesitar, porque la cuarta definición de sepsis, choque séptico no está en camino, no se está trabajando directamente en este momento, hasta que no tengamos más datos, se está trabajando en las nuevas guías de Surviving Sepsis, pero no en una definición que sea más completa o que nos venga a cambiar, por lo menos lo que estamos haciendo actualmente, requeremos colaboración a escala global, acuerdos en términos, enfoques taxonómicos, creación de repositorios, y diferentes modelos de validación. Muchísimas gracias. Para ya cerrar, contarles que tenemos el primer encuentro latinoamericano de Código Sepsis y Tecnosepsis, liderado por el doctor Marcio Borges, fundador de la Fundación de Código Sepsis en Madrid, en España, y vienen a estar con nosotros 4 y 5 de diciembre, todos muy invitados. Gracias. Muchas gracias a la doctora Jenny Cárdenas. De verdad, sintetizar la definición es bastante compleja en tan solo 20 minutos. Quiero aprovechar para las personas que se han conectado en estos últimos minutos, por estar aquí en estas conversaciones, charlas, presentaciones, y además hemos superado más de 100 personas conectadas. Entonces, muy amables a todos por participar. Para la siguiente charla, nos acompaña el doctor Daniel Molano. El doctor es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la FUX. Es máster en enfermedades infecciosas de la Universidad de Barcelona, España. Es profesor de cuidado intensivo del Hospital San José, investigador conciencial y líder del Grupo SINCA. Y nos va a hablar en estos 20 minutos sobre el rol de los biomarcadores en sepsis hacia la medicina de precisión. Doctor Daniel Molano, muy buenas noches nuevamente. Muchas gracias por participar. Y en este momento el auditorio es todo suyo. Y esperemos que cumplamos todas las expectativas y recordarles al público que las preguntas van al final para que nos las pongan en el chat. Muy amable. Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias. A Diana por la invitación, al doctor Nieto, a la doctora Jenny, al doctor Esparza por acompañarnos y a todo el auditorio. Continuando un poco con la conferencia de la doctora Cárdenas, ya hablando desde el punto de vista del diagnóstico y la precisión del diagnóstico, voy a hablarles sobre biomarcadores en UCI. Estas son las instituciones donde trabajo, los grupos de investigación y de interés, con una conferencia completamente académica. Esta diapositiva siempre la uso porque nos habla de que la sepsis es un síndrome con múltiples fenotipos, que no es igual para todos, que tiene una respuesta variable ante la misma severidad de la infección, y que si es variable no se puede interpretar igual que muchos síndromes que conocemos, como el síndrome coronario o los síndromes neurocríticos, donde hay una patología, se usa un marcador diagnóstico global y usualmente tenemos un resultado diagnóstico muy certero. La sepsis depende de una interacción entre un germen y un huésped o un hospedero donde, digamos, la respuesta va a ser variable en cuanto al tiempo de infección y al tiempo de respuesta del huésped, y esto nos va a dar un escenario, digamos, de muchos, un conjunto de criterios clínicos, microbiológicos, dependiendo de ese tipo de interacción. Cuando uno tiene una patología, ustedes ven aquí en esta montaña que vemos con un pico rojo, donde tuviéramos unos pacientes sanos, y claramente hemos delimitado otro grupo de pacientes enfermos. Esto es como la distribución ideal en una patología. En sepsis sabemos que esa distribución, pues no es esta. Aquí tenemos pacientes sanos, pacientes con sepsis no complicada, pacientes con disfunción orgánica asociada a sepsis. Perdón, doctor Molano, me disculpan. Es que en el chat y las personas que se encuentran conectadas me informan que se escucha muy, muy bajo. Que si nos puede, por favor, acercar el micrófono en su computador para que se escuche de una manera más óptima. Muchas gracias. ¿Acá se escucha mejor? Sí, doctor. Ahí se le escucha mucho mejor. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí vemos una distribución de lo que pasa en la sepsis, que es traslapada entre pacientes con disfunción orgánica, pacientes con infección no complicada y pacientes sanos. Y eso lo venimos descubriendo desde hace muchos años con los biomarcadores. La interleuquina se dice una citoquina proinflamatoria que se empezó a usar en pediatría, neonatología y luego en adultos. Y aquí vemos como en pacientes con lo que se denominaba CIRS, lo que se denominaba sepsis, teníamos casi el mismo valor de biomarcador. O sea, no servía para diferenciar uno u otro. Pero en ese momento el pronóstico del biomarcador sí era claro en que pacientes que se morían más asociados a la sepsis tenían un valor mucho mayor. Nosotros hicimos esta revisión en Cochran, donde determinamos el valor pronóstico de la interleuquina 6 y vemos un área de la curva de 0.73 que estaba marcada claramente porque no sabíamos usar ese biomarcador. No sabíamos el punto de corte apropiado, el tiempo de toma del biomarcador, la interpretación del biomarcador, entonces teníamos una variabilidad muy grande entre sensibilidad y especificidad. Digamos, muchos años pensamos que un biomarcador para sepsis se debía interpretar igual a lo que les decía, como otro tipo de patología aguda de las que estamos acostumbrados a ver como síndrome coronario, por ejemplo, o el cáncer. Pero la sepsis, pues tenemos que es una respuesta inmune que no está separada del metabolismo, del estado endocrinológico o la respuesta neural. Las citoquinas tienen una interdependencia de efectos pleiotrópicos y son redundantes. Ustedes ven que la producción de citoquinas por múltiples células, muchas tienen un efecto proinflamatorio y se producen al mismo tiempo, tienen efectos sumatorios, digámoslo así. Y la respuesta del huésped no es linear, puede tener una respuesta más exagerada en un momento o menos exagerada y depende, digamos, de las terapias que esté recibiendo. Entonces, como esta imagen del dios yaños romano, no todo tiene una cara hacia un lado o hacia el otro y depende como nosotros lo interpretemos. Actualmente se conocen muchos fenotipos y endotipos de la respuesta inflamatoria a la sepsis, tanto por células inflamatorias, por inmunoglobulinas, por interacción entre esas inmunoglobulinas y las células. El neutrófilo ha ganado un papel muy importante en la defensa innata ante las infecciones y entonces el papel de estos de descubrir un biomarcador en toda esta interacción podría ser clave en el diagnóstico y la estratificación del riesgo de estos pacientes, en la caracterización de un inmunofenótico, en seleccionar mejor nuestros pacientes para los estudios de intervención que queramos realizar y posiblemente identificar una diana terapéutica, tener un biomarcador y tener una diana para ese biomarcador. Les hablaba de los neutrófilos actualmente, la anectosis o la producción de unas redes externas por parte del neutrófilo, pues miren cómo saber el efecto biológico o el mecanismo biológico no es suficiente. Entonces, los neutrófilos pueden tener a través de este mecanismo un efecto antiinflamatorio o un efecto proinflamatorio. Entonces, no es solo descubrir, digamos, un mecanismo biológico para ya determinar que esa es una diana y ese es el problema de los biomarcadores en sepsis. Entonces, la teoría siempre ha sido que nuestros resultados en los estudios que hacemos es sobre todo mortalidad y tratamos de dar terapias para reducir la mortalidad. Sin embargo, los pacientes que incluimos en los estudios no los seleccionamos basados en un fenotipo o en una respuesta biológica a ese tipo de terapia. Posiblemente los biomarcadores tengan un rol en esa selección de esos pacientes. Enriquecer la población que vamos a usar en tratamiento. Entonces, siempre nos hemos quejado que los esteroides, la vitamina C, el azúcar minileno, las terapias que usamos no sirven para todos los enfermos. Posiblemente es que tenemos que seleccionarlos antes de nuestro estudio y los biomarcadores pueden tener un papel importante en esta selección. Entonces, cuando tenemos la sepsis, pues las preguntas claves son ¿Cuál es la probabilidad que esté infectado a un enfermo? ¿Qué severidad tiene? ¿Qué patógenos probablemente tiene? ¿El tratamiento más apropiado? ¿Si está mejorando o no con la terapia que le estoy dando? ¿Y si puedo detener o no los antimicrobianos? ¿Es una de las seis preguntas clave en el manejo de los pacientes sépticos? Y el paradigma de los biomarcadores es que sí, existen. Están asociados a una vía de la infección como la inflamación, la coagulación, el daño tisular o las vías de reparación. Pero la interpretación que yo le doy posiblemente no es la apropiada. Porque me puede servir tanto para identificar una infección, medir la respuesta a la terapia, estratificar la severidad o sea el pronóstico que tengo con el paciente. Y todo esto va a depender del momento en que yo tome el biomarcador, de las terapias complementarias que tenga, de la respuesta inmune del paciente. Y pues miren la variabilidad que tengo, por ejemplo, en esta gráfica comparando procalcitonina, PCR e interleuquinas. Cada una tiene un pico diferente de presentación y yo tengo que saber eso cuando tomo este biomarcador. Un biomarcador a mí me debe ayudar a mejorar mi predicción de lo que quiero hacer, que es diagnóstico o pronóstico. Y eso pues está en base a la predicción pre-test que yo tenga de la enfermedad. Si yo estoy seguro que un paciente tiene una infección, como en el caso A1, pues tomar el biomarcador, digamos, me va a confirmar eso y me va a dar una certeza de iniciar antibióticos o no. Y si yo tengo una certeza de que no está infectado, tomar el biomarcador posiblemente la confirme. Cuando yo no tengo certeza de la patología, esta franja amarilla, es cuando más utilidad posiblemente tenga el biomarcador para descartarme la infección o descartarme o indicarme que el paciente está mejorando y yo pueda posiblemente suspender las terapias antibióticas. Y hay un biomarcador ideal. Digamos, los biomarcadores deberían ser fáciles de medir a la cabecera del paciente, que su procesamiento y su interpretación no sea compleja, que sea de bajo costo, que me ofrezca un diagnóstico temprano, si yo lo voy a usar de diagnóstico o un pronóstico de estratificación del riesgo temprano y que a mí me ayuda a mejorar en la toma de decisiones. Digamos, tomar un biomarcador, como les explicaba, con una probabilidad pretez muy baja de que me haga cambiar mi terapéutica o mi decisión, ahí viene la necesidad o la indicación de si se necesita o no. Entonces, digamos, esa es como la interpretación de un biomarcador, sí podría ser útil y en mi escenario, o sea, los biomarcadores en cualquier escenario tienen un área o la curva, una sensibilidad, una especificidad, pero en mi escenario y en mi práctica tengo que aplicar esa, digamos, esa interpretación. Entonces, ¿en qué escenarios de la sepsis el biomarcador podría servir? Si yo sospecho una infección, si yo inicio una terapia antibiótica y tengo, digamos, que evaluar la respuesta a esa terapéutica o si yo tengo un diagnóstico y tengo diagnósticos diferenciales para poder establecer, suspender la terapia antibiótica y en esos tres escenarios donde se ha buscado la utilidad de los biomarcadores en sepsis. Hay muchos biomarcadores, 250 siempre es como un número que nos habla de todo lo que se ha usado, interleuquinas, proteínas de choque producida por los órganos. Siempre nos hemos enfocado a ese tipo de biomarcador, proteínas o marcadores inflamatorios endoteliales, marcadores inflamatorios asociados a las células inmunológicas. tratando de responder esta pregunta de que entre la respuesta del huésped y el patógeno, pues el biomarcador puede ser una producción o un resultante de esta respuesta. Entonces viene la infección o la inflamación, la respuesta por parte de la célula y esa respuesta va a ser los diferentes órganos y ellos producen, digamos, algunas sustancias que medimos, la PCR, la citronina, las interleuquinas y la presepsina, que son las que más hemos trabajado y de las que más estudios hay hasta el momento. La procalcitonina y la PCR son sin duda los dos biomarcadores que más evidencia tienen. Digamos, se conoce más o menos el pico de producción, digamos, el tiempo de depuración, la vida media, los factores que se asocian a falsos positivos o no, entonces si el paciente está inmunosuprimido, si tiene esteroides, si está neutropénico, si tiene falla renal o si tiene disfunción orgánica. Y finalmente, con los casos de exércitos viral que tuvimos tantos, pues también se vio si logra diferenciar entre una infección bacteriana o viral y pues en todos estos estudios que se han hecho, el estudio PRORATA del 2010, más o menos, ya llevamos 14 años de estudios y de ensayos clínicos, nosotros hicimos un, hemos trabajado en buscar la utilidad diagnóstica y pronóstica de estudios de marcadores conocidos que tengan más evidencia y hicimos este estudio, publicamos el año pasado, donde de todos los artículos publicados, pues el área o la curva de procalcitonina o PCR, 43 estudios para procalcitonina, 23 para PCR, tenían un valor muy similar, un poco mejor para procalcitonina, muy similar a la interleuquina 6 que habíamos visto también. En esta revisión fueron 60 estudios y lastimosamente, digamos, para diagnóstico, una prueba o una medición de procalcitonina no tenía una evidencia suficiente para indicar que era un biomarcador que debe usarse para el diagnóstico de la sepsis. Lo mismo la PCR, lo mismo la interleuquina y el pronóstico, pues tampoco la evidencia es muy baja, digamos, los estudios, nosotros hicimos esta revisión, en estudios que se han hecho con las definiciones de sepsis 1, sepsis 2, sepsis 3, interpretada, digamos, con las variaciones que tiene, pero la evidencia no ha sido suficiente y ustedes saben que en la guía del 2021 no recomiendan ningún biomarcador para el diagnóstico de la infección, especialmente cuando se hacen mediciones únicas. Entonces, digamos, medir un biomarcador de estos una sola vez en urgencias, no en la UCI y determinar el diagnóstico pronóstico de estos enfermos, pues no, no tiene utilidad. Posiblemente estandarizar mejor los métodos de medición, alimentar estos estudios o estos ensayos clínicos con pacientes que tengan, que no estén inmunos suprimidos o que tengan un tipo de infección, un tipo de sepsis que estén en la UCI. Hacer ese enriquecimiento de los estudios pueda, hacia el fenotipo de los pacientes puede dar algún tipo de respuesta, pero por ahora, digamos, no y menos mediciones únicas. Si yo hago mediciones seriadas de un biomarcador, me puede dar alguna información mejor. Este año hemos publicado también esta revisión, esta escoping review de guías, hay siete guías publicadas, los biomarcadores que se miden para diagnóstico pronóstico, ustedes ven aquí en amarillo, en contra de diagnóstico PCR, a favor PCR, interleuquina, presepsina, procancitonina, incluimos el lactato, que el lactato, aunque no es un biomarcador de diagnóstico, si es de pronóstico no solo de sepsis, de hipoproducción, claramente, pero es el que más recomiendan en la medida asociada al pronóstico de la sepsis, la depuración del lactato. Guías australianas, americanas, europeas, de una medida latinoamericana, son de muy baja calidad, así el 30, 40 por ciento solamente tienen una calidad de calificación adecuada, hay mucha variabilidad entre los resultados y digamos ninguna de estas guías logró tener una adecuada aceptación metodológica para poder dar una recomendación sobre el uso en diagnóstico o pronóstico de estos biomarcadores. Entonces, ¿en qué escenario podemos concluir que tendrían alguna utilidad? De pronto, en acortar la terapia antibiótica. Yo con la doctora María José veíamos esto en pacientes en la implementación de los PROA, ya hay mucha evidencia de que terapias cortas en muchas patologías, excluyendo patologías crónicas como osteomielitis, endocarditis u otras de este tipo, tienen una efectividad igual a dar terapias largas, entonces, posiblemente la recomendación que existía que incluir PCR por calcitonina para retiro de antibióticos, si usted tiene una práctica adecuada de dar ciclos cortos para la especie urinaria, se puede abdominal o neumonía, pues no le va a aportar más incluir un protocolo de acortar la terapia tomando en forma seria los biomarcadores, hay que hacer una forma seria, me sirve a mí hacer un biomarcador al día 1 y luego al día 7, digamos, eso no me cumple un protocolo apropiado para retiro de antibióticos. Entonces, en pacientes, este artículo es publicado del doctor Pedro Poboa, que es de los que más ha investigado sobre la PCR específicamente el año pasado en Intensive Care, que en pacientes no inmunocomprometidos con un valor de SOFA por encima de 2, digamos, tomar basalmente PCR o propiasitonina puede servir para posteriormente hacer una terapia de retiro, no usarlos para iniciar antibióticos en forma, y lo remarcan en forma aislada y posiblemente en un protocolo de biomarcadores con depuración del 80-90% de procreación 50-50% de PCR, se pueda suspender la terapia o a los 5 días o a los 7 días sin la toma de estudio marcadores. Y en cuanto a la precisión, digamos, de la terapia, pues ya sabemos que hay endotipos, hay un endotipo hiperinflamatorio e hipoinflamatorio y las estrategias de poder modular esta inflamación, pues van la medición de muchas sustancias anti-interloquinas, dar anti-interloquinas, dar depuración sanguínea con remoción de citoquinas, ya conocemos las terapias de inmunomodulación, usar, pues obviamente, corticoides, vitamina C u otro tipo de sustancias posiblemente tengan un significado en cuanto a la medicina de precisión en sepsis, no todos se resumen antibióticos, la inflamación nos demostró que es un marcador de mortalidad muy importante, inclusive a veces superior a la depuración de los gérminis, porque los pacientes estaban con cultivos negativos, pero se terminaban muriendo por inmunoparálisis. o apoptosis de las líneas inflamatorias, entonces las terapias de inmunomodulación posiblemente sean las que van a deparar el futuro en esa definición nueva y en esas terapias nuevas en la precisión del tratamiento. Entonces la citometría de flujo, por ejemplo, que parece ser el futuro en cuanto a la búsqueda de biomarcadores, me va a determinar los receptores en estas células que se ven afectadas en una inmunidad natural innata y adquirida y yo poder hacer una determinación de los receptores celulares, de la presencia de esos receptores y como les decía que fueran un blanco para terapias. Entonces tener una información ya no solo de proteínas, producto de la disfunción celular de algunos órganos, sino de los mecanismos de defensa inflamatoria y poder tener estos endotipos que han enriquecido la terapia y dar algunas opciones como, por ejemplo, en este caso de la de la pro-adrenal medulina, el estudio de adrenos 2 donde había el biomarcador de adrenal medulina se le da un adresizumab y se podía tener un efecto en cuanto a mortalidad. Digamos que en este no hubo una diferencia, pero ese es como el futuro para determinar el uso de nuevos biomarcadores. La medicina de presidencia. Doctor, un minuto. Sí, señor. Incluir todas estas ómicas que conocemos y poder detener una terapia que ya hay muchas, anti-L6, antireceptores de células de granulocitos, anaquinra, anti-L1 y muchas más que van a ir saliendo. Es como conclusión pues no es realista pensar que un solo biomarcador es suficiente para hacer un diagnóstico de una patología de estas y para manejar un paciente con sepsis en cuidado intensivo. Los marcadores ideales deben incluir la infección y la respuesta del huésped. La proporcitonina es el biomarcador más usado. Puede tener evidencia en reducir los días de antibiótico pero usado en un protocolo de medición y depuración comparado con la política propia que se tenga si es apropiada, si se hacen rondas apropiadas de vigilancia posiblemente no tenga ningún efecto en infecciones donde no se requiera de tratamiento prolongado. Acortar los antibióticos si es una prioridad en la UCI. No deben usarse para diagnosticar la infección y pues ya vimos para suspenderlo y el futuro es que los biomarcadores sean predictivos en cuanto a pronóstico, diagnóstico y posiblemente para tener terapias personalizadas. Bueno, muchas gracias. Estamos en la institución donde trabajo para invitarlos a un congreso de sepsis que vamos a tener la próxima semana en la Universidad del Bosque y la clínica de los Cobos acá en Bogotá donde tocaremos estos temas de interés. Muchas gracias a todos. Esperaré las preguntas al final. Agradecerle al doctor Daniel Molano por tan excelente charla y resumida porque pues es algo que cada vez nos compete vincularnos por los marcadores y para tener nosotros un acercamiento diagnóstico preciso en nuestros pacientes y más en las unidades de cuidados intensivos. A continuación en los próximos 20 minutos tenemos el gusto de tener al doctor Germán Esparza que nos va a hablar sobre antibiograma en la unidad de cuidados intensivos el doctor y profesor es microbiólogo clínico es profesor de la Universidad Pontificia Javeriana el doctor igualmente es consultor internacional del programa especial de resistencia antimicrógeno de la Organización Panamericana de la Salud igualmente dirige el programa control externo microbiología de Proatecal y adicionalmente a muchas tareas que cumple diariamente en su profesión el miembro del subcomité de susceptibilidad antimicrobiana de la SLIS de los Estados Unidos doctor muchas gracias por estar aquí en estas charlas y aceptar la invitación para nosotros los intensivistas siempre es muy importante llevarnos para la casa y para nuestros pacientes sus enseñanzas y espero que estos 20 minutos que sé que es un tiempo corto nos de algo y siempre nos enseña algo bienvenido doctor muchas gracias muchísimas gracias doctor granada para mí es un placer acompañarlos muy buenas noches para todos los amigos que están conectados para mis compañeros de la AMSI de nuestra sociedad hermana del cuidado crítico de verdad me hacen el honor de invitarme a este importante evento vamos a hablar de antibiograma en la UCI y por el tiempo que tengo voy a enfocarme en enterobacterialis productores de betalactamasas esta es mi declaración de conflicto de intereses es muy importante que ustedes sepan que yo recibo grants de investigación honorarios de la industria farmacéutica y diagnóstica es muy importante que el trabajo que hacen estas compañías esté guiada por nosotros que somos los que estamos al frente del cañón viendo qué se necesita y cómo se puede optimizar vamos a discutir estrategias para identificar mecanismos de resistencia a alto impacto clínico en los antibiogramas de vacilos gram negativos nos enfocaremos en betalactamasas de espectro extendido y carbapenemasas de los enterobacteriales que es lo más crítico que tenemos ahorita y vamos a revisar el preocupante panorama epidemiológico de la resistencia en las UCIs del país yo creo y lo mencionábamos la semana pasada con el embajador del Reino Unido en Colombia que esto no ha sido lo suficientemente mediático como debería ser estos son los mecanismos de resistencia en bacterias gram negativas como observamos todos esto tiene una doble membrana lipídica aquí encontramos el espacio periplásmico donde se alojan las betalactamasas particularmente ese es el sitio donde este mecanismo de resistencia va a permanecer allí esperando la entrada del betalactámico para hidrolizarlo tenemos también mutaciones en las porinas donde ciertos antibióticos específicos se les niega el paso como son los carbapenems en el caso de imipenen particularmente en pseudomonas aeruginosa también tenemos las bombas de flujo o sistemas de expulsión estas bombas de flujo toman el antibiótico del interior de la bacteria los sacan rápidamente de la misma y son multifármaco entonces varias familias de antibióticos pueden salir al mismo tiempo también tenemos mutaciones en el sitio donde actúan ciertos medicamentos antibióticos por ejemplo donde actúan las tetraciclinas o donde actúan los aminoglicósidos como la micacina también podemos tener mutaciones en el lípido A del hipopolisacárido particularmente que nos puede generar resistencia a moléculas como las polimixinas como polimixina B y colistina y las bacterias generan todos estos mecanismos de forma masiva y simultánea tenemos dos grandes tipos de antibiogramas utilizados en la rutina del trabajo tenemos los métodos cualitativos que algunos de ustedes probablemente recuerden de su universidad el método de la discodifusión discos de papel de filtro que están impregnados con el antibiótico y allí lo que se presenta es una difusión en tercera dimensión y se generan estos halos de inhibición que cuando uno los mide esas zonas de diámetro encontramos si la bacteria es sensible intermedia o resistente a un antibiótico en particular son métodos cualitativos entonces son muy útiles para confirmar algunos mecanismos son muy útiles en el paciente de la consulta si yo tengo un laboratorio pequeño estoy en un municipio en mi departamento Santander como San Gil por ejemplo y solo atiendo pacientes de la consulta externa esto funciona super bien pero si ya tenemos un paciente que está en la unidad de cuidado intensivo muriéndose de una neumonía asociada al ventilador o de una sepsis por clepsis y la neumonía ya probablemente estos métodos cualitativos se quedan un poco cortos y tenemos los métodos cuantitativos como la microdilusión automatizada el ITES la microdilusión en tubo que además de ofrecernos esos resultados categóricos de sensible intermedio resistente nos indican la concentración inhibitoria mínima que te expresa qué tan sensible o qué tan resistente es la bacteria a un antibiótico en particular la mayoría de los hospitales en nuestro país utilizamos sistemas automatizados como Vitec 2 mecanismos de resistencia de mayor impacto clínico en enterobacteriales en la UCI entonces empecemos hablando de beta-lactamasa de espectro extendido estas son enzimas hidrolíticas son transferibles se pueden pasar de una bacteria a la otra se pueden expresar en E. coli también se pueden expresar en clepsia la neumonia aunque podrían estar en cualquier gran negativo por su característica plasmídica y le confieren a la bacteria la capacidad de ser resistente a las aminopenicilinas como Ampi Amoxi sus combinaciones con inhibidores como Ampicilina Sulbactam y Amoxicilina ácido claulánico nunca se usa Ampicilina Sulbactam yo sé que ustedes no la usan mucho en la unidad cointensiva es cierto pero siempre que la bacteria tenga una blé estos antibióticos como Ampicilina Sulbactam quedan prohibidos las cefalosporinas también son hidrolizadas de todas las generaciones y monobactámicos como el Astronam estas blés tienen variable actividad sobre Ceftolosano Tazobactam y sobre Piperacilina Tazobactam ya les voy a hacer un comentario sobre este antibiótico que es muy usado en las UCIs de Colombia pero la actividad variable tiene que ver con dos cosas uno la especie siendo E. coli más sensible a Tazobactam que Clepsiela y segundo el tipo genético de blé las CTXM esas cefotaximasas son mucho más sensibles al Tazobactam estas blé no tienen actividad sobre las cefamicinas aunque en Colombia no las tenemos para uso en pacientes cefoxitina y cefotetán si alguno de ustedes se va a entrenarse a los Estados Unidos van a encontrar que allá sí tenemos cefotetán endovenoso que se utiliza por ejemplo en la infección intraabdominal los carbapenems que son el tratamiento de elección hay que decirlo con toda claridad ertapenem imipenem y meropenem aquí ya no estamos colocando doripenem porque al menos en los Estados Unidos salió del mercado y por algunos otros problemas no se ha utilizado masivamente cefalosporinas sideróforas como cefiderocol que es una nueva generación de cefalosporinas catecol que está en este momento en uso en algunos países y estas betalactamasas de espectro extendido son inhibidas por avivactam relevactam beiborbactam taniborbactam saidevactam nacubactam enmetasobactam y ceruborbactam nosotros en Colombia por ahora solo tenemos avivactam este es un ejemplo de una betalactamasa de espectro extendido quiero que lleven sus ojos a este resultado observen que primero la bacteria se llama clepsiola neumonia que hay que decirlo con toda franqueza es la reina de la resistencia en Colombia y en varios países de la región de Latinoamérica mi charla va a estar muy enfocada en ella porque es donde tenemos la mayor parte de problemas entonces tenemos una prueba de ble que nos da positivo tenemos resistencia a la cefotaxima y a pesar de que septacidime y cefepime dan una concentración mínima inhibitoria baja e inicialmente el sistema del laboratorio de la microbiología les da sensible nosotros recomendamos pasar esto a resistente porque desafortunadamente si se utiliza cefepime podrías tener falla terapéutica cefepime que es una cefalosporina de la cuarta generación es un suiterión es una molécula con carga eléctrica neutra pasa rápidamente la membrana pero tendrás que tener cuidado porque los datos no son contundentes del uso de cefepime para tratar bacterias que ya son resistentes a las cefalosporinas de la tercera generación aparte de eso quisiera comentar que cefepime tiene efectos secundarios y tiene presión selectiva sobre pseudomonas seruginosa y uno de los principios del prueba en la unidad de cuidado intensivo o en cualquier servicio clínico es que no se deben utilizar antibióticos antiseudomonas para enterobacterialis eso nos debe quedar claro en esta noche miren piperacilina tazobactam quiero dejarlos intrigados sobre este antibiótico e invito a la AMSI para que más adelante trabajemos en algo en conjunto educativo sobre el uso de estas moléculas particularmente más empleadas en las unidades críticas ¿por qué? si ustedes revisan este dato con lupa ven que piptazo es sensible pero la concentración mínima inhibitoria es de 16 las recomendaciones actuales hacen que usted evite el uso de piperacilina tazobactam y nosotros recomendamos informar este antibiótico como resistente porque ya se sabe que podría llevar a fallas terapéuticas nosotros a veces vemos en mis fellows de infectología del rosario de la javeriana te dicen bueno profe yo le di al paciente piptazo va súper bien o ya cuando lo fui a ver ya lo traía de otra institución o se lo habían iniciado y va respondiendo sin embargo el uso de este antibiótico supremamente incierto en un paciente inestable hemodinámicamente y podría también tener falsos sensibles en los antibióticos entonces cuáles son las reglas de experto para el uso de estos antibióticos en bacterias productoras de blé las aminopenicilinas ya lo dijimos se deben considerar inactivas ampisulbacta anamoxiclaulánico astroname es un sustrato de las blés y no se debe usar no hay datos clínicos de eficacia aún en el rango de sensible para el astroname y deberían en el caso que usted tuviera un paciente alérgico a los betalactámicos evitar su uso y utilizar una alternativa las cefalosporinas no deben utilizarse no se recomiendan por las guías actuales aún cefepime puede presentar fallas terapéuticas sobre piptazo será de acuerdo con la evidencia reciente y las recomendaciones de la ITSA y también nosotros desde la asociación colombiana de infectología que tuvimos la representación de la AMSI cuando escribimos este consenso piptazo se desaconseja la verdad yo creo que es muy arriesgado en bacterias productoras de blen un paciente críticamente enfermo el uso de piptazo si ya la ceftriaxona por ejemplo es resistente los carbapenem se consideran de elección herta o meropenem en nuestro consenso colocamos herta penem para el paciente estable y meropenem para el paciente en choque séptico ahora recuerden que si hay bacterias productoras de blest no hay pseudomonas seruginosa no hay acinetobacter baumani en general un gramo cada ocho horas de meropenem para la mayoría de pacientes adultos la estoy hablando generalizando pero es suficiente nosotros si vemos mucho en los proa que a veces se utilizan dos gramos de meropenem para todo el mundo y creemos que es una exageración de la dosis de ese medicamento ceftolosanotazobactam es un excelente antiseudomonas y debería en mi opinión humilde dejarse reservado para pseudomonas ceftacimia y bactam puede ser tamizado sistemáticamente para evaluar la susceptibilidad en vitro pero su uso deberá dejarse reservado para las carbapenemazas las floroquinolonas como cipro se utilizan particularmente para desescalar no se utilizan nunca empíricamente la resistencia en Colombia es supremamente alta a la cipro y cuando lo vayan a usar para desescalar un paciente debe ser sensible in vitro otros antibióticos los aminoglicócidos son opciones para infección urinaria complicada obviamente en un paciente muy individualizado a juicio de ustedes como clínicos tigesiclina tiene muy buena actividad en bles de infecciones intraabdominales o de tejidos blandos fosfomicinatrometamoles para cistitis y en fin hay varias opciones bien enterobacteriales productores de carbapenemazas las carbapenemazas son enzimas betalactamasas adquiridas a través de elementos genéticos móviles que le confieren a la bacteria una resistencia ampliada a múltiples antimicrobianos del grupo betalactámico incluyendo los carbapenems estas enzimas se han diseminado masivamente en las UCIs de Colombia generando brotes de alta mortalidad y costos las opciones terapéuticas son limitadas septacimia y ibactam que gracias a Dios lo tenemos y debemos preservarlo astreonam en combinación generalmente para las metalo y las coproducciones de clase A y con clase B va combinado con septacimia y ibactam aminoglicósidos a veces vemos amicacina sensible polimixinas a veces los clínicos tienen que utilizar colistina o fosfomicina de sodio la detección no es fácil requiere insumos de laboratorio que no están disponibles en todos los hospitales la semana pasada tuvimos un evento del Global Health Forum y yo hablaba de disparidad diagnóstica y ustedes lo han vivido ¿cómo es posible que yo en Colombia tenga un hospital con una unidad de acuado intensivo donde yo al paciente le pueda hacer todas las pruebas como decimos nosotros coloquialmente en Colombia le tengo todos los juguetes para hacerle PCR diagnóstico sindrómico etcétera y cruzando la calle de la avenida tengo una unidad de acuado intensivo muy pobre donde el sistema de laboratorio solo le puede informar el antibiograma no hay pruebas confirmatorias no hay cómo probar los nuevos medicamentos antibióticos y eso impacta el cuidado del paciente las KPC lucen como este reporte que ustedes ven acá eso es una clepsie la neumonie que es BLE positivo que curiosamente dan un falso test de BLE es sensible a septacidimia vivactam es resistente a septolosanos cefepime astroenam y a los carbapenems entonces esto es una KPC típica el manejo de elección es septacidimia vivactam y olvídense de la prueba de BLE esto es aquí un distractor esto no puede ser si ya hay resistencia a los carbapenems las BLE ya no existen ahora solamente en el escenario de la infección intradominal complicada toca adicionar metronidazol porque ninguna cefalosporina tiene activante anaeróbica pero será lo único en las METALO esta es una clepsie de la neumonie de la Universidad Javeriana ustedes ven que da astroenam sensible septacidimia y uactam resistente con carbapenem resistente y otros metalactámicos también resistentes entonces a pesar de la sensibilidad al astroenam el astroenam se da combinado se da generalmente con septacidimia y uactam a veces en algunas infecciones leves uno negocia con los felos y a veces se pueden hacer otras combinaciones pero en general por guías se utiliza la combinación de astroenam con septacidimia y uactam para las metal las oxa 48 son otro tipo de carbapenem masas estas son de clase D son más erráticas dan algunos resultados raros astroenam sensible cefepime sensible septacidimia y uactam sensible necesitamos y hace un momento los doctores lo comentaban medicina de precisión yo si necesito saber cuál es el tipo de carbapenem masa que tiene el paciente porque aquí el tratamiento de elección es septacidimia y uactam hay algunos trabajos de cefepime combinado pero la verdad la evidencia no es contundente es superior al uso de septacidimia pero esta es la cruel realidad queridos doctores de cuidado crítico tomamos un emosemocultivo se arranca un tratamiento empírico generalmente en Colombia un carbapenemo pitazo a veces combinaciones inclusive para gran positivos porque no conoces el microorganismo los emos pitan positivos pero el tratamiento no se puede ajustar solo con un gram viene el subcultivo y luego viene la detección del mecanismo el antibiograma completo pero eso se puede demorar 5 días si su laboratorio de microbiología trabaja de lunes a sábado solo en las mañanas se le puede demorar 7 9 días ese es el problema no tener una prueba rápida nosotros estamos trabajando muchísimo con estas pruebas de diagnóstico sindrómico que de hecho tenemos un curso ahorita en marcha sobre estas pruebas y por ejemplo usted puede tener directamente de la botella de emocultivo positivo una clepsia la neumonía con dos carbapenemasas NDM y KPC y nosotros le ponemos una ventanita que le indica al clínico desde el PROA cuál es la aproximación terapéutica que en el caso de tener una clepsia la neumonía causando bacteremia NDM con KPC sería el tratamiento de elección de acuerdo con el consenso que escribimos nosotros bueno y este es el resultado del antibiograma cuando tienes doble producción de carbapenemasas ves aquí absoluta resistencia pero quiero dejarles otro mensaje a pesar de que la bacteria sea resistente al Astronam y al Septacimia y Bactam en el antibiograma la sumatoria de los dos es lo que le da al paciente el beneficio de esta combinación entonces así como dice María Virginia Villegas menos más menos da más en este caso para que lo tengan en cuenta bien para terminar este es el panorama preocupante de la resistencia yo tomé como modelo por el tiempo que me dan clepsia la neumonía lo puse por regiones para que se vea bonito entonces miren esta región de la costa la resistencia se abstracciona en clepsia la meropenem región andina puede ser del 27% ahorita estoy aquí en la ciudad de Cali y la resistencia a meropenem del 16% se abstracciona del 30% y región de Orinoquía de Amazonía 36.8% de resistencia a se abstracciona a meropenem 18.8% prácticamente esos mecanismos de resistencia están en todas partes los hemos encontrado al menos en los 10 principales departamentos de Colombia ustedes ven algunas zonas del país que no tienen color pero no es porque no tengan resistencia es porque no están reportando el sistema nacional de vigilancia entonces no quiero no quisiera entrar en temas polémicos pero vamos a decir que la resistencia está diseminada por todo el país pero les tengo algo más queridos doctores la resistencia en clepsia la neumonía de las unidades de cuidado intensivo en mi ciudad de Bogotá al año 2023 quiero mostrarles esto para que se infarten clepsia la neumonía en se abstracciona 56% miren eso de resistencia miren los carbapenems 47.8% me parece que esto es dramático entonces vamos a llegar al 100% de resistencia a se abstracciona miren los carbapenems casi del 50% y cuando uno mira la tendencia es hacia el aumento le digo yo a mis estudiantes en la universidad pareciera como que la pandemia fue este año y no fue en el 2020 porque es que viene en un aumento vertiginoso claro ustedes me pueden decir profe peras con manzanas algunos sitios con más problemas de otros de control de infecciones de brotes lo sé pero esto no lo habíamos tenido antes en la historia de la resistencia de Bogotá en resumen y conclusión la resistencia antimicrobiana está aumentando dramáticamente en las UCIs de Colombia necesitamos diagnóstico oportuno y apropiado así como continuar fortaleciendo los prueba en este servicio que es clave y en mi opinión muy humilde se requieren nuevos medicamentos antibióticos en Colombia muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias al doctor Esparza muy concreto y muy claro el mensaje para nosotros los intensivistas a continuación vamos a dejar los micrófonos abiertos para las preguntas del auditorio sin antes agradecer a los más de 100 participantes que se encuentran conectados a esta hora y la primera pregunta es para la doctora Jenny Cárdenas nos la nos la hacen en el chat donde nos preguntan ¿cómo interviene? ayuda la inteligencia artificial en la unidad de cuidados intensivos respecto a la previsión de sepsis gracias por la pregunta buenas noches es el resumen de toda la charla digamos o de lo que viene yo tengo como 5 4 5 puntos en los que puede ayudar la inteligencia artificial desde la predicción de la sepsis el primero es establecer el riesgo digamos que nosotros seamos capaces de tener unos algoritmos que puedan que puedan permitir ingresarnos en todos los datos del paciente las características clínicas datos de signos vitales datos de antecedentes de los pacientes laboratorios imágenes y eso nos pueda clasificar el riesgo que tienen los pacientes de desarrollar sepsis entonces en la predicción del riesgo en la predicción de los resultados clínicos a quien le puede ir mejor con ciertas medidas que tomemos digamos que un futuro cercano teniendo en cuenta más un poquito la biología base del paciente que que otros medicamentos o antibióticos y y demás armamentos terapéuticos podemos utilizar en nuestros pacientes ayuda a la toma de decisiones inmediatamente e inherente de forma mucho más fácil para para de pronto digamos en un futuro poder clasificar si la respuesta que está presentando el huésped al al a la parte exógena es necesariamente una infección o simplemente es es un síndrome relacionado no sea al trauma al páncreas toma de decisiones predicción resultados clínicos y y por supuesto pues a un diagnóstico más temprano esa sería mi respuesta muchas gracias doctora a otra pregunta del público para el doctor Esparza es la monoterapia suficiente y cuál debería ser la duración de tratamiento en el paciente con SRA grave que persiste con pulmones blancos y todavía tiene infiltrados bilaterales muchas gracias doctor Granada no me dice de qué bacteria estamos hablando digamos en ese caso para la duración de la terapia en este momento si la si la bacteria es sensible al antibiótico por eso es que ahí me escribió seudomonas muchas gracias estamos pero conectados entonces en seudomonas ahorita la evidencia muestra que probablemente dando un antibiótico sensible ocho días pueden ser suficientes antes era diez catorce pero eso ha venido cambiando cada vez tenemos este eslogan mundial de shorter is better entre más cortico mejor claramente ustedes son los expertos revisando la aproximación del paciente de acuerdo con la evolución clínica los biomarcadores que nos comentaron y todo lo demás pero generalmente ocho días son suficientes ahora si el paciente no ha respondido solo quisiera dejar este mensaje antes de terminar búsquele pronto otras causas búsquele pronto otro microorganismo algo está allí que estaría fallando pero no necesariamente es el antibiótico ocho días pueden ser suficientes desde que la bacteria tenga el caracterizado al mecanismo de resistencia bueno otra pregunta para el doctor Esparza en infecciones intraabdominales se debe añadir metronidazol cuando el esquema se basa en cefalosporinas o en cuáles otros escenarios muchas gracias entonces se debe adicionar metronidazol cuando el esquema se basa en cefalosporinas combinadas con inhibidores o inclusive cefalosporinas no combinadas como cefepime o ceftraxone que a veces se utilizan porque ninguna cefalosporina incluyendo las nuevas tienen espectro antianeróbico y lo que la gente le da miedo es probablemente la generación de un absceso o algo que requiera una intervención posterior entonces se ha combinado con metronidazol 500 cada 8 en adultos y funciona muy bien ahora hay otras formas de hacerlo usted me puede decir bueno Germán yo no voy a utilizar septacimia y bactam con metronidazol sino con tigesiclina bueno es otra arma que también pudieras considerar es up to you pero se pudiera hacer lo otro es los carbapenems piptazo no requieren la adición de metronidazol porque son muy potentes antibióticos y en el caso de infección intraabdominal cuando quiere desescalar el paciente avioral moxifloxacina es una fluoroquinolona también tiene espectro antianeróbico también cubre gram negativos y pudiera ser una opción de acuerdo con la antibiótica bueno yo si quería hacerle una pregunta al doctor Daniel Molano dado en su presentación nos muestra que ir vinculando la citometría de flujo todos estos marcadores para infección el escenario en este en este tipo de pacientes en sepsis choque séptico refractario y la presencia de pentaglobina o inmunoglobulinas para este tipo de pacientes en qué escenarios nos podemos estar pensando si Alejandro digamos la idea o el fundamento es integrar la inmunología con la dentro de la respuesta inflamatoria del paciente las las inmunoglobulinas digamos han tenido una indicación en pacientes que tienen infecciones específicamente por germes negativos los constructores ni o alfín en el uso pero si digamos el medio debe ser la medición real de esa de ese nivel disminuido de inmunoglobulinas tanto IgM como IgG y lastimosamente digamos nosotros no no tenemos la posibilidad muchas veces de hacer esa medición es como yo siempre he pensado si voy a usar una una estrategia de depurar citoquinas en una tormenta de citoquinas debería medir debería tener un valor un nivel que me diga que la terapia está funcionando entonces el pentaglobino la terapia con los globulinas digamos dentro del escenario actual con evidencia posiblemente en pacientes con shock tóxico por gran positivos que no haya tenido una respuesta a las terapias digamos antibióticas podría tener un escenario off-label digamos sin una evidencia clara de un uso no digamos compasivo pero como tercera línea de tratamiento no la uso pero en ese escenario podría tener alguna evidencia bueno muchas gracias y una última pregunta voy a mirar el chat que acaba de llegar a los no la invitación está ahorita al final quiero para el doctor esparza en una diapositiva rápidamente salió lo del astronaut combinado los pacientes que se le hay que se le hay la KPC una metalocarbapenemasa aló si entonces en el escenario que tengamos una metalocarbapenemasa por la importancia de la infusión y el tiempo el astronaut el tiempo porque he encontrado que muchas veces el dos colocan 12 horas 8 horas pero no especifican bien el tiempo el de la infusión y creo que es muy clave para el tratamiento en nuestros pacientes y quería que nos dieran mejor claridad en lo importante de ello claro que sí entonces doctor Granada el tratamiento actual recomendado es la combinación como usted menciona de Astronam Conceptacima y Ibactam espero que muy pronto podamos tener en Colombia ya listo Astronam Ibactam que va a venir en una sola ampolla y se va a llamar Enblabio ojalá que pueda llegar pronto pero lo que nosotros lo que se hace en el prueba generalmente es infundir los dos al tiempo en la Y son compatibles no hay problema se colocan entonces dos gramos de Astronam se colocan 2.5 de Septay y Ibactam se dan cada ocho horas pero la infusión se hace de tres a cuatro horas a veces yo sí veo errores sobre todo cuando entran los pacientes ya digamos optimizados por la función renal cuando entran ajustados porque eso hace que el inhibidor esté menos expuesto y es un error al menos debería dar unos 24 horas de terapia full porque podría el paciente tener un problema de falla por eso pero generalmente eso funciona muy bien y la infusión debe ser tres a cuatro horas y se ha demostrado que eso es superior pues mantienen las concentraciones del antibiótico por encima del tiempo necesario para lograr una buena exposición de la bacteria y una actividad bactericida óptima entonces se ponen los dos generalmente doctor si el foco es intraabdominal requiere la adición de metronía sol porque Astronampto tampoco tiene actividad anti-anero bueno muchísimas gracias a ustedes por participar en el día de hoy ya siendo las nueve de la noche a los participantes que culminaron hasta esta hora e invitarlos el día de mañana que la la temática de todo el jueves en la tarde está muy interesante y espero que nos acompañen para el día de mañana muchísimas gracias a todos invitados por la por la ANSI para que participen y se vinculen mañana toda la tarde adicionalmente a mis colegas lo importante que es nosotros adaptarnos y estar cada vez más familiarizados con el prueba y con el uso racional de los antimicrobianos muchísimas gracias y una feliz noche para todos muchas gracias feliz noche gracias por la invitación y